Hola que tal mis amigos, aquí estamos en un nuevo video Vamos a calarnos 100 dólares a esta máquina Deseanme suerte, vamos a calarles 2 dólares Buenas noches a ti, gracias Vamos maquinita, dos más, una más Vamos, tres más Vamos, voló Nice Vamos búfalo, vamos do gratis Vamos a calarnos 2 centavos, 2 dólares mis amigos Vamos maquinita Vamos maquinita Vamos maquinita 4 más, ahí está mis amigos Vamos los juegos rápidos, vamos los bonos Vamos maquinita Vamos maquinita Vamos maquinita Muy redienta, nada más Redienta mi otra, nada más, dale Pues todo mis amigos 36 dólares mis amigos Muy buenos para ir jugando Vamos maquinita Regresamos a nuestros 100 dólares Originales Vamos, dos más Tenemos tres moneditas de oro mis amigos Vamos Ahí agarramos los bonos, ¿verdad amigos? Reventamos esto de aquí a tronar a 1800 pero nos lo dio antes mis amigos Vamos a ver qué nos da, si juego gratis o... Agarramos, agarramos el set en línea Estamos progresivos Estamos en números grandes mis amigos Estamos progresivos Están chiquitos los números mis amigos hasta la mini, la mini es de 40, vamos a venir bien, bien la solita maina es de 200, avienta la maquinita vamos, todos mas para llenarlas mis amigos vamos a la maquinita vamos a la maquinita 50$ es muy bueno mis amigos, vamos a ver que manos da esta maquinita vamos a la maquinita vamos a la maquinita vamos a la maquinita no te enfríes, vamos dos mas vamos a la maquinita un centavo o tres dolares mis amigos vamos a la maquinita la mini es de 20 dolares es un número tan mejor mis amigos vamos, vamos bien, bien vamos maquinita nos tomamos mis amigos 58 dolares mis amigos vamos a seguir dando mis amigos a ver si agarramos los juegos gratis recuerden mis amigos recuerden mis amigos si les gusta el contenido suscribirse, dale like, compartan, cuatro mas y para todos mis suscriptores y para todos mis suscriptores, pues muchas gracias, les lo agradezco de corazón que se hayan suscrito a mi canal una mas una monedita mis amigos una monedita mis amigos para los juegos gratis 11 dolares una monedita mis amigos un saludo 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 Muy buenos números mis amigos Faltaron dos nomás Vamos moneditas Sacarle dos centavos, dos dólares Un centavo, dos dólares Papá 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 Vamos a calarle a tres dólares mis amigos Vamos a calarle dos centavos, cuatro dólares Vamos maquinita Cuenta monedas de doscientos mis amigos Vamos por ella Vamos maquinita Vamos a calarle dos dólares Vamos a calarle dos dólares Vamos a calarle un centavo a tres dólares mis amigos Vamos maquinita Vamos a calarle a cinco centavos Vamos a calarle a cinco dólares mis amigos Vamos maquinita Vamos a calarle dos centavos a cinco dólares mis amigos Vamos maquinita Vamos maquinita Vamos maquinita